Buenas tardes, otro video más para Dominicana 2121 de parte de Meli 1226 pues para comunicarles de que yo estaba tomando la malagueta de aquí de Honduras que le llaman pimienta gorda, pues para decirles de que es muy distinta a la badia ya que ahorita mismo la acaba de probar y es muy distinta, sabor distinto para que creo que es la mejor verdad para decirles que la mejor tenía razón Dominicana de decir de que la badia es mucho mejor pero cualquier malagueta funciona, no solo porque diga que es la mejor badia no es que no le va a funcionar la malagueta que ustedes compren, verdad, claro que funciona porque como les digo desde que empecé a tomar yo solo estaba tomando de esta malagueta de que están viendo ahí en la bolsa y pues para decirles que la badia es mucho mejor, verdad, y si funciona ayuda mucho a adelgazar, a la diabetes, a la artritis, ayuda a ovular a la mujer al hombre le ayuda con la impotencia sexual, tiene muchos beneficios así que tómenla y recuerden que la única dueña de esta receta se llama Dominicana 212121, las demás son piratas, ok